Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Gómez, soy director general de Soluciones 3IN. Somos una empresa dedicada a dar servicios de tecnología y también somos asociados de estas dos grandes asociaciones. La primera es ANADIC MX, que es la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología en Cómputo en México, y de la MEX DC, que en este caso es la Asociación Mexicana de Data Center. Mi posición dentro de ANADIC es justamente a partir de hoy formar un enlace, un puente de comunicación y de posibles negocios entre ambas asociaciones, aprovechando justamente el potencial que tiene la ANADIC a nivel nacional con una infraestructura de empresas que tienen ya un camino recorrido ya de mucho tiempo. Y obviamente mi idea en este momento es poder traer nuevas unidades de negocio para ellos. En este caso, esta unidad de negocio se llama Data Center. ¿Y qué significan los data centers? Bueno, pues básicamente es aquellos lugares en donde nuestra información que se genera desde nuestros celulares o desde cualquier dispositivo, pues reside en algún lado. Ya hoy en día nuestra información ya no está de forma local en nuestros dispositivos. Ya se administran y se guardan en estas unidades que residen en un centro de datos. Entonces, prácticamente nuestra función aquí va a ser poder apoyar tanto a la MEXDC como a la AICMX en generar estos puentes, estas situaciones de talento que pueden ser importantes para el desarrollo de nuevos negocios en la República. Bueno, pues como platicábamos, la proyección hacia el próximo año es de que mayores clientes de la República, sobre todo de las orillas, o sea, tanto del norte, sur, puedan ya de alguna manera llegar a los centros de datos con toda su información por medio de nuestros distribuidores y por medio de todos nuestros canales de la ANADIC MX. Entonces, ese es uno de los principales objetivos y vamos a estar todo el tiempo presentes para poder apoyar a esta nueva, bueno, no nueva, sino a esta industria que apenas se está dando a conocer a nivel nacional. Y sobre todo, lo más importante, que la información se quede en este país. Gracias. 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 Gracias.